Este lunes, los 81.000 maestros pertenecientes a la Sección 22 se movilizarán en la Ciudad de México, esto a los cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dejando sin clases a un millón de niños en el estado. Según la convocatoria emitida por la dirigencia de la Sección 22, van a realizar una marcha que partirá de la calzada de Zaragoza al Zócalo de la ciudad. El motivo principal de esta marcha es la aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas, así como justicia para los caídos, libertad de los presos políticos y la abrogación de las reformas estructurales, así como la caída del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esta movilización no únicamente se realizará en la Ciudad de México, sino en varios puntos de la República Mexicana. Sin algunos de estos, la ciudad de Durango, Coahuila, Tampico, Monterrey, Mérida, Tehuacán, Playa del Carmen, Ciudad Juárez, Guadalajara, Chihuahua, San Luis Potosí, Orizaba y Querétaro. Así mismo, se hará presente esta movilización en países como en Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Uruguay, Alemania e Italia. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.